Mami dime si tu queres el milo que te das Dime, 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 dime Mami, dime, si tú quieres ser mi loquita Porque yo lo coloco y tú a mí me lo quitas Y adora, vámonos de rumba Esta noche quiero darte pa' y le beso ya no tumba No tengo que ver, que tú seas una menucita Tú eres la primera, mami, que yo tengo aquí en mi lista Y tú eres dura, y yo soy duro Vamos a ser oscuro, vaca, no es que es locuro Contigo, yo lo que quiero es desacatarme Ay, 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 quiero bailar, ay, ay, ay Pégateme más, ay, 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 que yo te quiero chula Como dice, como dice, como dice, mami Ay, 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 te quiero bailar, ay, ay, ay Pégateme más, ay, 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 que yo te quiero chula Mami dimme si tú quieres el mil opital Mami dimme si tú quieres el mil opital Mami dime 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 mami Dime 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 orote ¡Toy enamorado primero que tú! si no quiere conocer buscan apenas por youtube Dime las bregas y des voy produciendo mami dime lo que sea que no estoy entendiendo desde lejos de nota que esta hueinota pero cuando tú me ve en piquete mami te sofoca Y no le pares con los guares, paro moca Dime si tú eres mía pa' besar tu linda boca Yo sé que tú eres mia y ya Mia y ya Mami, dime si tú quieres ser mi locita Mami, dime si tú quieres ser mi locita Mami, dime, 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 dime Mami, dime, 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 dime Mami, dime, 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 dime Ya, debo bien desde el au Ando con Jimmy y la brega Dupi yupi yupi Bajamo así como un avión a chorro electroreau de mujer y de papeleta Negro santo, dime Kennedy Arcel la gente fresa Ángel Fabiano Popo, popopo Dame tralla La maldita pistola Mágico es por Che Verón es por Esa gente son mío y ya DJ Trueno Tronando más con cielo DJ Feli En la cabina Pop, pop, pop Tú no sabes quién soy yo Jimmy Y mira Breguel De la voz jugosa Tú no sabes Ando con The Bobby Produciendo El loco en tu Mi papa frita Tuli, Tuli El que me vaquea El chamaquito puta brava El que está dando la par Tuli Mi manito personal Pago papeleta Contorando el menudo Jordan, el Herobia Te move bien el loco en tu